Vamos a desayunar, está Adrián Simeán y nos acompaña hoy con el desayuno. Bueno chicos, hay un uruguayo al que en estos momentos le están sumando las orejas porque está todo el mundo hablando de él, hablando mal de él, pegándole unos palazos tremendos. ¿De quién hablamos? Yamandú Orsi. Yamandú es el primer nombre. Sí, nombre muy común en Uruguay. Es nombre de arroz, ¿no? Para mí. Arroz Yamandú. Sí. A vos lo agarrás del yamaní, te quedó ahí, digamos. Exacto, el yamaní. Bueno, es el candidato presidencial. El análisis de esa mente. Se llama, en psicología es asociación libre. Claro. La asociación libre me está matando, decía un amigo mío. Pero es un nombre muy común, mirá, Yamandú Orsi, Yamandú Costa, Yamandú Cardoso, Yamandú Rodríguez, Yamandú Palacios, todos, todo uruguayo. Y el arroz. Algún brasileño por ahí del sur. Bueno, el tipo importantísimo, candidato presidencial del Frente Amplio, la alta chance de ser presidente del Uruguay, estaba en Buenos Aires el tipo, en un evento empresario de argentinos y uruguayos. Viste que siempre se juntan los argentinos y uruguayos, los dos tienen que decir algo. O del paisito, el biribiri sentimental, este hermano. Toda esta cosa, que somos iguales. Todos estos lugares comunes que siempre se dicen en estos lugares. Entonces, Yamandú dijo, dice, por supuesto no podía escaparse, dice, en el mundo, dice, debe haber pocas cosas tan parecidas como un argentino y un uruguayo. Dice, no solo en la manera de hablar, sino también en el valor de la palabra, en la idea de creer, apostar. Y le agregó, yo incluso digo, dice, que una de las características de los uruguayos es que somos medios lentos. O se podría decir distinto, como dice alguien, que los uruguayos somos argentinos sin intensidad. Sin la intensidad. Argentinos sin la intensidad. Y se armó un tole tole, que lo quieren matar en Uruguay, le están pegando de todos lados. O sea, ¿es una forma de decirle pecho frío? Claro, porque él dice lentos antes. Estoy tratando de traducir. Ustedes lo leen también como eso, como decirle algo más tranquilo. Como él dice antes lentos, claro, uno interpreta. Pero intensidad es una cuestión ambigua. No entiendo por qué se ofende el uruguayo. Bueno, está, si es porque le dijo lentos, porque los comparó con los argentinos, porque muchos uruguayos pueden ofenderse porque los comparan con los argentinos. Y está la cuestión de si esto, que la intensidad es un valor positivo o negativo, ¿no? Porque una cosa que digan, oh, qué tipo intenso, porque se labura con mucha intensidad, y otra que sos un intenso. Yo creo que fue por la segunda, pero al ser ambiguo le sirve para no quedar en el medio, pero quedan en el medio. Claro, y le pegan de todos lados. No está claro. La cuestión es que lo están matando. Es muy graciosa la situación, porque finalmente no tiene mucha importancia. Y recuerda, por supuesto, el antecedente del año 2002, cuando Jorge Valle, siendo presidente de Uruguay, había quedado una fuerte polémica cuando dijo, los argentinos son todos una manga de ladrones, del primero al último. Ahí no fue nada a vivo. Fue tremendo. Bueno, a mí todo esto me parece muy divertido. Ya empecé el día con esto. Y me recuerda, creo que alguna vez se los comenté, esa genial frase de Borges. En realidad le pregunto a un periodista a Borges. Le dice, dígame Borges, haciéndose profundo el periodista, dígame Borges, ¿cómo son los franceses? Y Borges les respondió, no lo sé, no los conozco a todos.